Viaja a Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, para ayudar a un negocio familiar en ruinas. Este restaurante me está quitando la vida. Tres mujeres al borde de un ataque de nervios. No tenemos pasión ni empuje. Y ni siquiera sé cómo recuperarlos. Puede que su sobrina sea la chef, pero ella se quiere ir. Esto no es a lo que me quiero dedicar. Esta unida familia se está yendo a pique. Ya no disfrutamos de estar juntas. Pierden clientes cada día y la esperanza cada minuto. Tenemos que trabajar codo con codo. ¿Qué vas a hacer? El chef Gordon Ramsay ha de enfrentarse a varios problemas. Espantoso. ¿Hay algo que no esté congelado? No. Son patatas gratinadas congeladas hace tres semanas. Lo único que se niega a soportar es la patética actitud de la propietaria. No sabemos nada. Por primera vez, el chef Ramsay decide marcharse. ¡Adiós! Descubran por qué el chef Ramsay toma la decisión más dramática en un primer día de pesadilla en la cocina. Aquí a todo el mundo le da igual. Estamos perdidas y hundidas. ¿Es el fracaso la única opción en Filadelfia? Esta es nuestra última esperanza. Comienza un desgarrador episodio de pesadilla en la cocina. No quiero cerrar el restaurante. Pesadilla en la cocina. Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Lugar de nacimiento de la constitución estadounidense y hogar de más de un millón cuatrocientas mil personas. Hace dos años, las hermanas Claire y Catherine, junto con su cuñada Erin, decidieron abrir el Hot Potato Café en su comunidad de Fishtown, en el este de Filadelfia, donde todas ellas se criaron. Un día nos miramos y dijimos, alguien debería abrir un restaurante realmente bueno en Fishtown. Hola, bienvenidos al Hot Potato. Pensamos que sería divertido. Muchos amigos podrían pasarse por aquí. ¿Qué tal estás? Hace siglos que no te veo. Cuando abrimos el Hot Potato, nuestra intención era hacer de él un entorno confortable, tranquilo y agradable. Sí, traemos a muchos de nuestros amigos. Ha venido al pueblo un amigo y le vamos a traer. Oh, muchas gracias. Hacíamos cosas divertidas, como coger la sal y la pimienta y todo eso. No creo que puedas hacerte a la idea de lo que implica abrir un restaurante. Dios mío. Llevábamos abiertos unos ocho meses y tuvimos una crítica realmente mala. Un crítico de un periódico local escribió un artículo y nos llamó el infierno de las patatas. Nos hicieron pedazos. De un plumazo todo se vino abajo. Nos sentábamos dentro esperando a clientes que nunca venían. Ahí fue cuando empezamos a reunir dinero a duras penas. Fue tremendo. Las tres aportamos los ahorros de toda una vida. ¿Hemos pagado el seguro? No, les debemos unos 780 dólares. ¿Cómo? Sabíamos que no teníamos la experiencia necesaria en la cocina, pero no podíamos permitirnos contratar a alguien. Creo que está bueno. ¿Qué es? ¿Ha salido esto? Mi sobrina Daniel tiene algo de experiencia en cocina. Me he quedado sin cejas. Vamos, Daniel. Aunque no quiero dedicarme a esto, estaba dispuesta a ayudarla de cualquier manera posible. Esto hay que dorarlo un poco más por fuera. ¿Cuándo has aprendido eso? ¿Estamos haciendo algo bien o qué? Quiero decir que no está bueno. Este restaurante ha sometido a la familia a una presión enorme. ¿Estás cansada? No sabemos lo que estamos haciendo. Es cierto. A veces parece que este restaurante nos está quitando la vida a todas nosotras. Mierda. Siento una gran frustración. Alguien tiene que hacer algo. Nos estamos muriendo. Estoy aquí en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, para visitar un restaurante que no está recibiendo mucho amor de nadie. En una crítica reciente llaman al hot potato café el infierno de las patatas. No es que suene muy interesante, ¿no? Vamos allá. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Soy Claire. Claire, encantado, cielo. Lo mismo digo. Tener a Gordon Ramsay aquí es como si nos hubiese tocado la lotería. Kathy, ¿qué tal, cariño? Un placer. Encantado. Igualmente. ¿Y ella es? Soy Erin. Erin, encantado. Sin la ayuda del chef Ramsay, no creo que duráramos más de tres meses. Todo lo que tenemos se ha consumido. El Filadelfia Weekly es un periódico muy influyente. Sí, lo es. Cierra restaurantes y hace que tengan éxito. La crítica del infierno de las patatas. Sí, nos hizo mucho daño. Entonces, ¿qué le ocurre al restaurante? ¿Eh? Normalmente, cuando pregunto qué le ocurre al restaurante, obtengo respuesta. No tengo la sensación de que cuando la gente viene a comer se queje. No. La gente entra y dice, oh, es muy bonito, nos gustan los colores, es muy chulo. O sea que no es la comida ni la decoración. Sinceramente no lo sabemos. No sabemos el motivo. No. Eso hace que sea mucho más difícil para mí. Necesito escuchar la verdad. ¿Quién es el chef? Nuestra sobrina, Dani. ¿Vuestra sobrina? Sí. Estáis muy unidas. ¿Cuántos años tiene? Veintiuno. ¿Veintiuno? No ha tenido la oportunidad de aprender. Jesús. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Pastel de cangrejo. Pastel de cangrejo. Dime otra. Pastel de carne. Pastel de carne. Pierogi. Pierogi. Qué raro. Tres propietarias y ninguna ha recomendado patatas. ¿Ha decidido ya? Perdona, no recuerdo tu nombre. Brian. Encantado, Brian. Igualmente. Vale, empecemos por la sopa hot potato. De acuerdo. ¿Qué tipo de patatas horneadas tenéis? Patatas gratinadas. ¿Están frescas? Están frescas cuando vienen. Las cortamos, las congelamos y las sacamos cuando las piden. Entonces no son frescas, están congeladas, ¿no? Correcto. O sea, hot potato es patata congelada. O patata tibia, depende del chef con el que te encuentres. Vaya, suena intrigante. Tomaré eso. Muy bien. Y, por último, el pastel de carne. Gracias. Gracias, Brian. ¿Todo eso es para él? Daniel, manos a la obra. Sopa de patatas. Nunca, nunca antes he cocinado para alguien de tal calibre. Ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Sopa hot potato. Sopa hot potato. Gracias. De nada. Parece espesa. Es un desastre. Esto es un desastre. Dios mío. Ha puesto la cara más espantosa que se puede poner. Dios bendito. Son como trozos de pegamento. Esto es una vergüenza. Mierda. ¿Cómo está la sopa? Parecen restos de puré de patatas. ¿Se hace cada día? Probablemente cada dos días. Cada dos días. Desde luego, hoy no. Esto es una locura. Gracias, Brian. Fuera, un hermoso día soleado y dentro comida pesada, indigesta e insípida. Qué pena. No le ha gustado la sopa. ¿En serio? Insípida. ¿Insípida? Dios mío. ¿Cómo están las patatas gratinadas? Bien. Muy bien. Aquí están las patatas rancheras con bacon. Genial, gracias. Vale. Patatas asadas del hot potato café. ¿Estas son las congeladas? Sí, son las congeladas. Dios, saben a demonios. ¿Cuándo se han hecho? Hace unas tres semanas. ¿Tres semanas? Sé que puede parecer una pregunta absurda, pero si se hicieron hace tres semanas, ¿dónde está el relleno? Utilizamos el relleno para el puré de patatas. ¿O sea que ya habéis vendido mi patata? Sí. Este restaurante se llama Hot Potato Café. Sí. Acabas de servirme patatas gratinadas congeladas hace tres semanas sin patata adentro. Me siento como un donante de órganos de patata. Qué extraño. Te estás riendo. Me alegro de que te haga gracia porque a mí no me hace ninguna. Lo siento. No quiero que lo sientas. Yo me moriría de vergüenza. Es igual. Siguiente. Vale. Me voy a la cocina a suicidarme. Es duro que venga alguien y te diga que tu comida da asco. Es como si te dicen que tu hijo es una defesión. Dios mío. ¿Qué ha dicho? Que debería darnos vergüenza. Hacemos las patatas hace tres semanas. Y está en plan, alguien se ha comido mi relleno, porque le he dicho que lo utilizamos para el puré de patatas. Dios mío. Pero fue así. Ya lo sé, pero contado así suena muy mal. Yo no puedo hacer más. Me dais las recetas y yo las hago. Estoy completamente perdida. Voy a sacar el pastel de carne. Reza algo antes de salir por la puerta. Y recuerda que el cuenco está caliente. Entendido. Aquí está el pastel de carne. ¿Y el tamaño de esta porción? Tengo dos tercios de puré y un tercio de grasiento cordero picado. Esto no es el pastel de carne que yo conozco. Me gustaría que las tres propietarias lo probaran porque tienen que saber la clase de mierda que están sirviendo. Hecho. Dios mío. Quiere que las tres probéis la mierda que servís a la gente. De acuerdo, dame una cuchara. Se parece a lo que daban en la cafetería de la universidad. Qué desastre. Ha sido como, hola, creo que tengo el paladar de un niño de cinco años o algo así. Obviamente, no sabemos nada. Tras una muestra del denominado infierno de las patatas... Qué desastre. ...un decepcionado chef Ramsey se dirige a la cocina para conocer a Daniel, la chef de 21 años, sobrina de la propietaria. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Encantado, eres la chef. Sí. ¿Dónde has estudiado? Bueno, no tengo experiencia formal. O sea que no eres chef. No, no. Jesús, ¿qué haces aquí de chef? Ayudar a la familia. ¿Ayudar? Esto no es a lo que me quiero dedicar. Vaya. ¿Hay algo en ese menú que sea una aportación personal tuya o es la mierda que has heredado antes de venir aquí? No he aportado nada al menú, nada. Simplemente has continuado procesando esa mierda. Sí. No puedo echarte a ti toda la culpa porque ni siquiera deberías estar cocinando aquí. Te ves obligada por motivos familiares. Pero lo que es más importante, ni siquiera te han dado la oportunidad de cocinar o de aprender a cocinar bien. Tiene razón en todo lo que dice, así que espero que sepa cómo ayudarnos. ¿Hay algo que no esté congelado? No. No. Esa es la respuesta. La comida es una mierda. Dios bendiga a ese crítico. El infierno de las patatas creo que fue amable porque la comida es espantosa. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Volveré. Increíble. Tenemos una situación con un menú que ha pasado de un mal chef a otro sin experiencia. Lo denominan comida reconfortante. Es comida congelada y a mí no me reconforta en absoluto. A continuación... Esto ha sido tedioso. Un momento de pesadilla en la cocina que nunca olvidarán. Es obvio que os habéis rendido. Un sorprendente enfrentamiento que provoca esto. Se acabó. Me voy de aquí. Gordon, estamos perdidas y hundidas en la mierda. No os puedo ayudar a ninguna. Tras percibir una falta de pasión en todos los miembros del restaurante, Gordon regresa al Hot Potato Café. Ay, ay, ay. Para pasar tiempo a solas con cada una de las hermanas. ¿Cuál es la deuda total? Algo más de un cuarto de millón de dólares. ¿Sabes que eso es muchísimo dinero? Sí, no vamos a salir de esta. ¿No habéis ganado nada de dinero en dos años? No. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. ¿Qué ha cambiado en vosotras tres en comparación con hace dos años? Bueno, supongo que hace dos años teníamos grandes expectativas. Todos éramos felices y nos llevábamos bien. Ahora resulta tan tedioso que ya no disfrutamos de la compañía del otro, como solíamos hacer. ¿Cómo mantienes la motivación? No creo que esté motivada. Simplemente trato de sobrevivir al día siguiente. Día a día, con la esperanza de poder pagar las facturas y mantenernos a flote. No sé qué más hacer, pero creo que si echamos el cierre será peor. Muy bien, escuchadme. Esta noche necesito veros luchar en este servicio de cenas. Tengo que veros mantener el tipo y luchar por este negocio tirando de la cuerda. Primero, tenéis que buscar la llama en vuestro interior. De acuerdo. Porque no puedo trabajar con cadáveres. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Prometido? ¿Te importa? Sí, me importa. ¿Te has rendido? No del todo. Demostrándelo esta noche. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Esta es nuestra última esperanza. Tenemos que trabajar codo con codo y, francamente, no sé si podemos hacerlo, pero lo intentaré. Sois dos, cuatro, cinco. Se ha corrido el rumor de que el chef Ramsey está en Filadelfia. Bienvenidos al Hot Potato Café. Y el Hot Potato Café está abarrotado. ¿Listos para pedir? Tomaré las huevas de cangrejo. La hamburguesa de ternera. ¿Cómo la quiere? Medio hecha. Claire, quiero irte esta noche. Vale. A medida que los pedidos se amontonan en la cocina... Vamos allá. ...el chef Ramsey se centra en la capacidad de liderazgo de las propietarias y su voluntad para luchar por el restaurante. ¿De quién es la sopa Hot Potato? ¿Alguien tiene idea? Vale. Esto es un auténtico desastre. ¿Esta sopa es tuya? De Mary. Mary, aquí tienes la sopa. Tengo que meterles prisa. Trato de ayudarles. Están crudos. Vale, tú dámelos. No sé si lo estoy haciendo bien. Van a ser tres, Pierogi y rollitas de primavera juntos. Acabas de servirlo. Espera, Brian. Presta atención. Tienes que calmarte. Nos estás volviendo locos. ¿Quién está al mando? Es Daniel la que está cantando los pedidos. ¿No? No sé qué está pasando. No hay un buen apoyo ahí adentro. Y es una locura. Vamos, parece que a nadie le importa. Mis tías están tirando la toalla. Se les va de las manos. Esto es un desastre. Necesito lo de la mesa cinco. Listo. Mientras Claire mete prisa sin preocuparse del control de calidad. ¿Puedes echar esas patatas fritas? ¿Y Catherine está de pie sin apenas hacer nada? Demuéstrame que te importa. Daniel consigue, en cierto modo, sacar los entrantes a tiempo. Patatas fritas hot potato. Están horribles. Es verdad, parece que están crudas. ¿Están buenos? Son rollitos de primavera, ¿no? Esto es muy triste. He acabado aceptándolo. Es triste decirlo, pero es lo que hay. A nadie le importa una mierda. Ay, 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 ay. Lo de esta noche es patético. Es muy triste no ver ninguna estructura, ni unidad. Para mi sorpresa ha sido Daniel la que ha sacado las castañas del fuego a las tías. Se ha puesto las pilas y ha actuado como una chef. Es raro porque ni siquiera tienes formación, pero lo has hecho. Claire, Catherine, ¿dónde está la motivación? El espíritu. ¿Alguna de las dos? Oh, Dios. Tienes razón, no tenemos pasión ni empuje. Y todo el mundo está muy cansado. Supongo que la llama se ha apagado. No sé qué más hacer. Si este fuera mi restaurante, estaría peleando cada mesa, cada plato. Tú, tú y tú, resulta obvio que os habéis rendido. Está en vuestras caras, en vuestros ojos. Y resulta obvio, no solo para mí, sino también para vuestros clientes. Sinceramente, cuando ha aparecido Gordon, pensé que entraría y nos diría que está mal, y que él lo arreglaría. Pero ha dicho que no va a ser así. Os he dicho esta mañana que lo único que necesitaba ver era lucha, determinación y agallas. A nadie le importa una mierda. Parecéis zombies. Sinceramente, no sé si tenéis la pasión y el empuje para salir adelante. Lo siento mucho. No me queda otra opción. Se acabó. No. De ninguna manera. Me voy de aquí. Chicos, salid pitando de aquí, por favor. Recoged y a tomar por saco. A nadie le importa nada. Que le den. Es patético. La hemos cagado. No quería fracasar, pero creo que hemos ido mucho más allá. No quiero cerrar el restaurante. No puedo hacerlo. A nadie le importa una mierda. Por primera vez en la historia de pesadilla en la cocina, solo horas después de llegar. No puedo hacerlo. El chef Ramsey toma la drástica decisión de marcharse. ¿No podemos ir a hablar con él? Erin. Ha ido calle abajo. Gordon. Gordon. Menuda mierda. Necesitamos tu ayuda. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Sinceramente, mi opinión. A nadie le importa nada. Si a vosotras tres no os importa, ¿por qué debería importarme a mí? No es que no nos importe. Es solo que creo que necesitamos ayuda. Es decir, nos importa y nos preocupamos unas de otras. Y nos importa este negocio. Estamos perdidas y vidas en la mierda. Ayúdanos, por favor. No es normal estar en esta situación y trabajar con una familia a la que no le importa una mierda. No puedo acebarme con Daniel porque se siente desconsolada y no quiere decepcionaros. Es una chica joven. Si no fueseis sus tías, os habría mandado a paseo hace tiempo. ¡Vamos! ¿No os basta eso para ver lo que estáis haciendo? La comida, las quejas, todo es una mierda. Y parece que lo habéis aceptado porque ya no os queda sentimiento, pasión ni espíritu. Yo no os puedo dar eso. Es como si no pudiéramos ver la luz al final del túnel. No siempre nos hemos comportado así. Nos importa. De verdad. No creo que no tengamos pasión. Te creo que estamos cansadas y frustradas. Se nos han acabado el dinero y las ideas. Y no sabemos qué más hacer. Hemos hecho todo lo posible para que el negocio funcione. Estamos limpiando los aseos. Creo que eso es pasión y corazón. Realmente nos importa, de verdad. Solo necesitamos tu ayuda. Por favor, ayúdanos. Por favor. No te vayas. De acuerdo. Esto es lo más abiertas que habéis sido en términos de sinceridad. No estoy aquí para lameros el culo. Me pedisteis que viniera y os ayudara. No os puedo ayudar a ninguna si no empezáis a ayudaros a vosotras. Filadelfia, miradla. El centro de esa ciudad tiene que saber que hay un corazón latiendo en el Hot Potato Café. Y apenas hay pulso entre las tres. ¿Estáis comprometidas? Sí, lo estamos. Tengo que verlo. Y tengo que verlo rápido. Tenéis que reaccionar y luchar por esto. Tiene que salir de nosotras. Eso es, tiene que salir de vosotras. Haremos lo que haga falta. Estoy comprometido al 100% con las tres. A cambio, tenéis que estar comprometidas al 200% con lo que voy a hacer. Mañana pasamos página y luchamos otra vez. ¿De acuerdo? Os veo por la mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dios bendito. Muy poca gente en el mundo tiene la oportunidad de que un chef de fama mundial entre en su restaurante en el centro de Fistown y le ofrezca ayuda. Tenemos que trabajar codo con codo. Confiando en que las tres propietarias están ahora realmente comprometidas con su restaurante, el chef Ramsey regresa para ayudar. Hoy comenzaremos con algo fresco. Hagamos algo nuevo. Hagamos algo juntos. Y el primer punto del orden del día es centrarse en aquello por lo que según él debería ser conocido el hot potato café, patatas frescas. Vamos a coger una patata, cocerla y gratinarla. Cada una de vosotras tiene que idear un relleno y después las probamos, ¿vale? Sí. La patata que mejor sepa va en el menú de esta noche, ¿de acuerdo? Sí, sí. Chef, ¿con ganas? Sí. Bien, excelente. Vamos allá. Aquí están las patatas. Lo que vosotras queráis. Sí. Vamos. Vale. Excelente. La idea es crear un plato estupendo con lo que más os guste para el restaurante que pueda ir en el menú. Es de locos. ¿Por qué no recurrimos a las patatas frescas? Sencillo, pero bueno. Muy bien, al comedor. Llevadlas a la mesa redonda. La tuya tiene buena pinta. Gracias. De acuerdo. ¿Qué es eso? Una patata asada clásica, mantequilla, nata agria y cebollino. Muy bien. ¿Has servido la patata dentro de la piel? Sí. Increíble. Acabas de servirme patatas gratinadas congeladas sin patata dentro. Me moriría de vergüenza sirviendo esto. ¡Aleluya! Muchas gracias. Tiene un aspecto increíble. Creo que ha quedado impresionado por mi patata. Y el hecho de utilizar el mismo relleno en la misma patata y en el mismo día ha sido como... ¡Dios mío! Claire, vamos a probar primero la tuya porque una de ellas va a ir en el menú. Así que nata agria. Cebollino. Mantequilla, sal, pimienta y cebollino. Un poco floja, en mi opinión. Podría estar mejor. Muy aburrida. Erin, ¿qué lleva dentro? He sacado la patata. ¿Sí? La he hecho puré con un poco de mantequilla y cebollino. ¿No le has echado queso? No. Ya. Está bien condimentada, pero necesita un poco más de... ¿Un poco más? Sí, para llevarla a otro nivel. Y esta la ha hecho... Yo. Kat, ¿qué lleva dentro? Parmesano, nata para montar, sal, pimienta y ajo. Un problema, demasiado ajo. El sabor va creciendo y creciendo y de repente, ¡pum! Te golpea ese potente sabor a ajo. Esta es de Daniel. De Daniel, ¿qué lleva dentro? Pimiento rojo asado, espinacas, cebolla y parmesano encima. Está muy buena. Maravillosa piel crujiente. Me gusta mucho. Muy buen trabajo, me gusta esta. Muy bien, Daniel. Gracias. La de Daniel va en el menú. Buen trabajo, Daniel. Deliciosa. El chef Ramsey ha encendido la llama en mi interior. Mi pasión por cocinar. No sé cómo, pero la ha sacado de algún lugar de mi interior. A continuación, Daniel tiene la oportunidad de destacar. Eres la chef, demuéstralo esta noche. ¿Pastel de carne? Tengo suficiente para estos tres, ya está. Pero contribuirá la chef de 21 años al éxito o al fracaso del hot potato. Daniel, tienes que asumir el control. No sé dónde nos hemos quedado. Dios mío. No se creerán qué hace el chef Ramsey para hacerle llorar. Además del nivel de compromiso que el chef Ramsey recibe ahora de las propietarias... También ha comenzado a creer en el talento de Daniel. Así que antes del servicio de cenas le cuenta el secreto de cómo preparar un gran pastel de carne. Lo más importante para un buen pastel de carne, 100% de cordero picado. Me gusta el estilo del chef Ramsey. No podía quitar la mirada de lo que estaba haciendo. Que tenga un buen color. Dos tercios de carne picada y un tercio de verduras. ¿De acuerdo? Cocinar al lado del chef Ramsey es el mayor honor que jamás he tenido en mi vida. Si alguien se queja de ese pastel de carne, no se merece estar aquí. De acuerdo. Hola, bienvenidos al hot potato. ¿Les parece bien aquí? ¿Todo el mundo tiene hambre? Sí. Genial. Estoy muy nerviosa por lo de esta noche. Hemos aportado al restaurante una nueva energía y estamos listas. El servicio de cenas de esta noche incluye dos especiales. La sabrosa patata crujiente de Daniel y el pastel de carne. Pediré el aperitivo especial. Patata crujiente. El especial. ¿Qué van a tomar esta noche? El pastel de carne. Muy bien, Daniel. Tú eres la chef. Tienes que demostrarlo. Adelante. Patata crujiente con rollitos de primavera, dos pasteles de carne y un especial de patata. ¿Cuánto queda para la patata crujiente? Ya está. Muy bien. Bien, 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 bien. Tiene buena pinta. Quedan tres. Tres pasteles de carne. ¿Cuántas patatas crujientes? Dos. Dos. Mesa nueve, mesa doce. Ya está entonces. Muy bien. Aquí está la patata crujiente. Tiene muy buena pinta. Muy buena. Están volando los especiales. Los especiales salían así. He hecho algo que todo el mundo quería. Es increíble y muy divertido. Mientras los especiales han tocado la fibra de los clientes... Me gusta. ...el viejo menú ha obtenido una mala nota. Es enorme. Es enorme. Soy yo. Las porciones son gigantescas. Son muy grandes. Tiene para cenar esta noche y desayunar mañana. Lo que no puedan comer se lo envuelvo. Sí, por favor. Parece poca pasta. ¿Por qué no es suficiente? Ni siquiera está lleno el cuenco. Daniel me pregunta por qué no es suficiente. ¿Nuestras porciones son ridículas? No estoy de acuerdo. Es demasiada comida. ¿Encima de eso va pollo? Mira eso. ¿Es demasiado? Dios mío. Nadie necesita comer tanto. Tengo la sensación de que hacemos daño a la gente poniendo tanta comida en el plato. Dios mío. ¿Quieren llevárselo a casa? Sí. Por favor. Muy bien. Se lo prepararé. Y el mío también. Lo envuelvo, ¿de acuerdo? Transcurrida una hora del servicio de cenas, muchos clientes han acabado de comer. No tiréis esto que se lo llevan. No, 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 no lo tiréis. Vas a prepararlo para llevar sorpresa, sorpresa. Pero sus platos distan mucho de estar vacíos. Ven aquí un segundo. Y el chef Ramsey quiere mostrarles la abundancia de sobras. Mirad. Esto ha venido del comedor, ¿de acuerdo? Miradlo en un plato normal. Y han pedido llevárselo. Es del tamaño de un entrante. Se llevan dos comidas por el precio de una. Las porciones eran muy grandes. Un despilfarro. Ridículo. Las pondré aquí. ¿Qué les parece? Esto es lo tuyo. Podríamos convertir esto en un restaurante de comida regalada. Durante el servicio de cenas de esta noche ha habido algunas señales esperanzadoras. Daniel ha asumido el control de la cocina y los especiales han tenido un buen recibimiento. Pero el Hot Potato Café aún dista mucho de estar fuera de peligro. Seamos francos. El Hot Potato Café necesita verdaderos cambios importantes. No solo darle un toque al menú. Un segundo, sí. Empecemos por aquí. Allá vamos. ¿Quién es? Son las cajas de comida que se ha llevado a casa esta noche la gente. Dios mío. Lo pillamos. Ah, menuda mierda. Jesús. Ese es el número exacto que hemos regalado esta noche. Aperitivos regalados, entrantes regalados e incluso postres regalados. Es una vergüenza. Todo para lo que he trabajado está en esas cajas y se lo están llevando del restaurante. Es ridículo. No solo los costes de la comida están fuera de control, sino que estáis dando el doble. ¡Bam! Tenéis que estar locas. No podemos permitirnos llevar el negocio así ni un día más. Necesito que vengáis todos conmigo ahora mismo. El último, que cierre la puerta. Dios mío. Necesito que vengáis todos conmigo. Totalmente escandalizado por la cantidad de sobras que se llevan los clientes. El último, que cierre la puerta. El chef Ramsey decide tomar cartas en el asunto. Dios mío. Mañana será un día decisivo. Vamos a relanzar este restaurante como nunca habéis visto antes. Es una forma de decirles adiós a la vieja reputación del hot potato café, a las patatas congeladas y a las porciones extra grandes. Por Dios, no te hernies. Muy bien. Arriba, a la de tres. Una, dos y tres. Excelente. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. No es necesario que un plato sea tan grande. No quiero volver a ver un plato así en mi vida. Bien hecho, bien hecho. Hace tan solo un par de días, Gordon estaba dispuesto a marcharse. Pero ahora, percibiendo un halo de esperanza, pasa la noche junto con su personal transformando el hot potato café en un restaurante divertido y contemporáneo de Filadelfia. Buenos días, señoritas. Mira nuestro letrero, mira. Vaya, 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 vaya. Es increíble. Somos un restaurante. Increíble, ¿verdad? Es precioso. ¿No es bonito? Me encanta. Vamos adentro. Sí, sí. Vamos allá, entrad, por favor. Dios mío. Vaya. Dios mío. Un hermoso salón. Esto es maravilloso. Las paredes están recién pintadas. Lo necesitaban. Tenemos ahí unas ilustraciones estupendas. Dios mío, los colores son preciosos. Se acabó esa cosa grasienta de vinilo. Nuevos tableros de madera. ¿Es verdad? Por cierto, escuchadme bien. Westaurant Store ha donado 5.000 dólares en platos, ollas, sartenes, porcelana, de todo. Gracias. Tiene un aspecto increíble. Sí. Parece el cielo de las patatas, ¿verdad? Estoy abrumada. Me cuesta asimilarlo. Es precioso. No creo que hubiese podido imaginar nada así. Es mucho más que ayudar. Es enorme. De verdad. El cambio más importante es el menú. Sin duda, huele a patatas. No es un simple cambio. Es una reforma integral. Así que, he traído a un exitoso restaurador local, porque quiero que alguien enseñe a Daniel. Daniel, os presento a Richard Marsh. Rich, entra. Me alegro de verte. Pasa. Excelente. De acuerdo. He contratado a este hombre durante un mes para que te enseñe, Daniel, para que te ayude y te apoye. Y creedme, sabe de lo que habla. Muchas gracias. De nada. Será de ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ayuda como Dios manda. ¿De acuerdo? Sí. Así que no os vais a quedar tiradas. ¿De acuerdo? Porque lo tenéis. Es un alivio enorme. Por fin tengo a alguien a quien le importa. Alguien que me va a ayudar. 21 años. De verdad, sabes estar a la altura. Nadie te lo ha dicho. Bien hecho. Es probable que pueda hacer algo. Puedo aprender a hacerlo. Y a hacerlo bien. Es una gran sensación. A unas horas de la reinauguración, el chef Ramsey enseña al personal una muestra de todos los platos del menú, que por supuesto incluye una serie de fascinantes aperitivos, entrantes y guarniciones de patata. Comencemos por la sopa, ¿de acuerdo? Los entrantes, los aperitivos, sopa hot potato, la sopa de pescado feast town, bacon, cebolla, almejas, patatas y nata. La vegetariana, queso cheddar clásico, brócoli, cebollino. Los entrantes, rosti de patatas con salmón ahumado, patatas fritas, boriatos fritos, patatas fritas, sal parmesano y puré de patatas. Es todo. Fascinante y vibrante, ¿de acuerdo? Maravilloso. Estoy ansiosa por servir el nuevo menú. El aspecto es fresco. Se ha convertido en el cielo de las patatas. Hay una sorpresa más. La Comisión de Patatas de Idaho os ha ofrecido, durante los próximos tres meses, un suministro gratuito de patatas. Dios mío. ¡Qué maravilla! ¡Entra, chicos! ¡Me alegro de veros! Dios mío. Tener productos gratis nos va a permitir ahorrar mucho dinero. Muchas gracias, os lo agradezco. Gracias a ti, es un placer. Fenomenal. Tendremos patatas gratis durante tres meses. Es un nuevo comienzo. Es la noche de la reinauguración y todo el mundo está nervioso, pero el chef Ramsey se ha guardado una sorprendente noticia para el último momento. Aquí está el bombazo. El hombre que destruyó la reputación del hot potato café, el mismísimo don infierno de las patatas, ha vuelto. Dios mío. El crítico gastronómico del Philadelphia Weekly está otra vez aquí esta noche. Esto no puede ser más serio. Esta noche es todo o nada. Sí. La presión era enorme. Nos lo jugábamos todo. Fue increíble. Hola, bienvenidos al hot potato. Entren y pónganse cómodos. Es genial. La última vez que estuve aquí no tenía tan buen aspecto. Es un menú maravilloso. Es increíble. Queremos una ración de pirochi. Entendido. Muy bien. El comedor se está llenando. Vas a tener una presión enorme, pero si no creyera que puedes hacerlo, no estarías aquí. Haz que funcione. ¿De acuerdo? Grita, habla, fíjate en lo que está pasando. ¿De acuerdo? Primera nota de la noche. Muy bien. Adelante. Alto y claro. Pieroji. Muy bien. Hash de chorizo. Patata tradicional. Palitos de pescado. Genial. Con ese tono y ese volumen. Tengo otros pirochi. Estoy nerviosa por tener a Daniel en la cocina, pero sé lo dura que es. Y si alguien puede conseguirlo, es ella. Pieroji listos. Muy bien. Primera nota. Siete minutos. Estamos en marcha. Siguiente. El pastel de carne. ¿Puede alguien coger esto? Pieroji a la mesa dos. Transcurrida una hora del servicio de cenas, los clientes están impresionados. Está muy bueno. Delicioso. Están en su punto. La noche ha empezado con buen pie, pero el invitado del que depende el éxito o el fracaso del restaurante, el crítico gastronómico del Philadelphia Weekly, acaba de llegar. Soy Brian McBannous. Tengo una reserva. Muy bien. Aquí está. De acuerdo. ¿Ha llegado ya el crítico? Acaba de llegar. ¿Sabéis lo importante que es esto? Sí. Nunca visitan un restaurante dos veces. Lo sé. Asegúrate de que solo le mimamos cuando sea necesario. Vamos. La última vez que el crítico estuvo aquí nos puso fatal. Esta noche será decisiva. Nos dará otra oportunidad. Esta noche es la noche, ¿de acuerdo? Adelante. Sí. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Brian y esta noche seré su camarera. Bien. Tomaré la sopa de patatas. Yo pierogi. ¿Sopa de patatas y pierogi? Eso es. Perfecto. Ahora mismo se lo traigo. Voy a intentar sacarlo lo antes posible. Es del crítico. Dios mío, estoy nerviosa, pero con tanta confianza. ¿Por qué no iba a poder hacerlo? Brian, saca esto de aquí. Es lo suyo. La sopa de patatas y sus pierogi. Gracias. Que aproveche. Madre mía, menuda diferencia. Ha llegado la noche de la reinauguración y el crítico gastronómico del Philadelphia Weekly está a punto de dar su primer bocado. En su última crítica llamó al restaurante el infierno de las patatas y arruinó su reputación. Madre mía, menuda diferencia. ¿Está espesa? No. Muy suave. Está buena. Patatástica. Esto es por lo que hemos trabajado tan duro. Ya no es el infierno de las patatas. Es el cielo de las patatas. Ironías del destino. El hombre que casi destruyó el restaurante con su crítica disfruta ahora de plato. Está muy bueno. Tras plato. Está bueno. Ha dicho que todo estaba bueno. Se lo ha comido casi todo. Ha dicho que está lleno. Al crítico le encanta todo. Nunca pensé que pasaría algo tan grande. Es increíble. Es la mayor de las sensaciones. ¿Sí? Sí, Dios mío. Hemos triunfado. No puede decir nada malo del restaurante. ¡Nos quedan tres notas! Concentración, concentración hasta el final. ¡Vamos! ¡Una más! Siete, sloppy y vegetariano. Que aproveche. ¡Voyas! Borrad la pizarra. Muy bien, Daniel. ¿Habéis terminado? Nunca había servido a tanta gente en una noche nunca. En dos años... Me parece de locos. Será así durante un mes. Y puede que Dios mediante nos pongamos al día con las facturas. Dios mío. Es genial. Estoy anonadada. Es una pasada. Ni siquiera puedo describir lo que nos está pasando. Nuestras relaciones van mejor. Todos nos comunicamos. Dios, es una locura. ¡Qué descanso! Tras alimentar a más de 100 invitados y no traer de vuelta ningún plato, Gordon tiene unas últimas palabras para el personal. El día que llegué, sinceramente, veía a una familia fragmentada que había perdido el espíritu y la pasión. Por primera vez, en cinco años de pesadilla en la cocina, sentía que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, esta noche me habéis demostrado que todos y cada uno de vosotros tenéis capacidad para darle la vuelta a esto. Pero tú, señorita, vas a salirte. Yo creo en ti. Ahora cree tú en ti misma. Es increíble todo lo que ha cambiado en unos pocos días. Cocinar no era realmente una de mis aspiraciones, pero todo esto me ha cambiado por completo. Estoy muy agradecida por todo lo que ha pasado. Ahora sí quiero dedicarme a esto. Gran familia, gran restaurante y, sinceramente, gran futuro. Seguida adelante. Muchas gracias. Gracias. Creo que Gordon Ramsay es increíble. Cuidaos. Mi familia ha pasado una mala época durante los últimos dos años. Pero esta experiencia ha sido probablemente uno de los mejores días de nuestra vida. Buenas noches. Gracias. La otra noche, cuando salí, estaba muy deprimido y pensaba que por primera vez me había encontrado con la horma de mi zapato. En cambio, esta noche ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido nunca en pesadilla en la cocina. Ahora, el Hot Potato Café está en boca de toda Filadelfia. Pero para mí se trata del increíble giro de cuatro mujeres, tres tías y una sobrina. Dios. Larga vida al poder de las mujeres. El giro del Hot Potato Café ha sido increíble. Voy a llevarles a una mesa. ¿Qué les parece? Genial. Y Gordon ayuda a hacer correr la voz en las ondas. Nos acompaña Gordon Ramsay del programa Pesadilla en la Cocina. Y las propietarias del Hot Potato Café. Gracias por venir. Y en las calles. ¡Eh, chicos, venid al Hot Potato Café! Filadelfia tiene una nueva joya que cuenta con las mejores patatas de la ciudad. ¡El Hot Potato Café! ¡Mola! Han recibido críticas muy favorables del Filadelfia Weekly y ha pasado de ser el infierno de las patatas a empezar una nueva vida. Ha pasado de la noche a la mañana de ser el basurero al Palacio de las Patatas. De la noche a la mañana. Estoy muy contenta. Ahora me encanta este sitio. No quiero estar en ningún otro. Ambiente hogareño, servicio agradable y comida extraordinaria. No puedo expresar lo increíble que ha sido este regalo. La gente no tiene oportunidades como esta en toda una vida. Te quiero.